Carabineros de Chile, a través del Orfeón Nacional, envía un cariñoso y afectuoso saludo a nuestros hermanos peruanos en sus fiestas patrias. ¡Felicidades al Perú! ¡Felicidades al Perú! ¡Felicidades al Perú! La montaña y sus venas, cuerda de petróleo de nuestro mañana, y en la tierra serrano, nos da manos llenas del acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi padre. Yo también me llamo Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi padre. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi padre. Yo también me llamo Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi padre. Yo también me llamo Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi padre. ¡Dame poder, Dios! ¡Dame poder, Dios! ¡Dame poder, Dios!